Visitó aquí la Escuela Vicente Guerrero e inauguró un centro de cómputo. Ese mismo día usted se comprometió a poder construir algunas aulas didácticas y el día de hoy esto se realiza. Quiero informarle que se construyeron dos edificios normativos por el IJIFE de dos niveles. Entre los dos edificios albergan 11 aulas, servicios sanitarios, sus respectivas instalaciones que se suman al centro de cómputo que ya había usted inaugurado. Todo ello con una inversión de 10 millones de pesos.